Virgen María de Jerusalén, la más bella de Israel. Y continuando en oración, damos hoy inicio a esta novena a Nuestra Señora de Lourdes. Resumiremos un poco esta pequeña y gran historia de la aparición de Nuestra Señora de Lourdes. La historia de la aparición empieza cuando Bernadita, quien nació el 7 de enero de 1844, salió junto a dos amigas en búsqueda de leña en la roca de Mazabiele. Para ello tenía que atravesar un pequeño río, pero como Bernadita sufría de asma, no podía meter los pies en agua fría y las aguas de aquel riachuelo estaban muy heladas. Por eso ella se quedó a un lado del río mientras las dos compañeras iban a buscar la leña. Fue en ese momento que Bernadita experimenta el encuentro con Nuestra Madre, experiencia que sellaría toda su vida. Sentí como un fuerte viento que me obligó a levantar la cabeza. Volví a mirar y vi que las ramas de espinas que rodeaban la gruta de la roca de Mazabiele se estaban moviendo. En ese momento apareció en la gruta una bellísima señora, tan hermosa que cuando se le ha visto una vez, uno querría morirse con tal de lograr volver a ver. Ella venía toda vestida de blanco, con un cinturón azul, un rosario entre sus dedos y una rosa dorada en cada pie. Me saludó inclinando la cabeza. Yo creyendo que estaba soñando, me restregué los ojos, pero levantando la vista, vi de nuevo a la hermosa señora que me sonreía y me hacía señas de que me acercara. Pero yo no me atrevía. No es que tuviera miedo, porque cuando uno tiene miedo, huye, y yo me hubiera quedado allí mirándola toda la vida. Entonces se me ocurrió rezar y saqué el rosario. Me arrodillé. Vi que la señora se santiguaba al mismo tiempo que yo lo hacía. Mientras iba pasando las cuentas de la camándula, ella escuchaba a las Avemarías sin decir nada, pero pasando también por sus manos las cuentas del rosario. Y cuando yo decía el gloria al Padre, ella lo decía también. Inclinando un poco la cabeza, terminando el rosario, me sonrió otra vez y retrocediendo hacia las sombras de la gruta, desapareció. A los pocos días, la Virgen vuelve a aparecer ante Bernardita en la misma gruta. Sin embargo, al enterarse su madre, se disgustó mucho creyendo que su hija estaba inventando cuentos. Aunque la verdad es que Bernardita no decía mentiras. Al mismo tiempo, algunos pensaban que se trataba de un alma del purgatorio. Y a Bernardita le fue prohibido volver a la roca y a la gruta de Mazabiele. A pesar de la prohibición, muchos amigos de Bernardita le pedían que volviese a la gruta. Ante ello, su mamá le dijo que consultara con su padre. El Señor, después de pensar y dudar, le permitió volver el 18 de febrero. Esta vez, Bernardita fue acompañada por varias personas que con rosarios y agua bendita esperaban aclarar y confirmar lo narrado. Al llegar, todos los presentes comenzaron a rezar el rosario. En ese momento, que nuestra madre se aparece por tercera vez, Bernardita narra así esta aparición. Cuando estábamos rezando el tercer misterio, la misma señora vestida de blanco se hizo presente como la vez anterior. Yo exclamé, ¡Ahí está! pero los demás no la veían. Entonces, una vecina me acercó el agua bendita y yo lancé unas gotas de dicha agua hacia la visión. La señora se sonrió e hizo la señal de la cruz. Yo le dije, si vienes de parte de Dios, acércate. Ella dio un paso adelante. Luego la virgen le dijo a Bernadette, ven aquí durante quince días seguidos. La niña le prometió hacerlo y la señora le expresó, yo te prometo que serás muy feliz, no en este mundo, sino en el otro. Luego de este intenso momento que cubrió a todos los presentes, la noticia de las apariciones se corrió por todo el pueblo y muchos acudían a la gruta creyendo en el suceso aunque otros se burlaban. Entre el once de febrero y el dieciséis de julio de mil ochocientos cincuenta y ocho hubo dieciocho apariciones. Estas se caracterizaron por la sobriedad de la palabra de la Virgen y por la aparición de una fuente de agua que brotó inesperadamente junto al lugar de las apariciones y que desde entonces es un lugar de referencia de innumerables milagros constatados por hombres de ciencia. Amén. Qué hermosa esta historia. Sigamos venerando a nuestra reina del cielo en estos nueve días la veneramos la veneramos como nuestra señora de los hordes. Vamos a pedirle a ella que es esa madre intercesora por todos los enfermos. Vamos a decirle que estaremos nueve días venerándola. Ella se lo dijo a Bernardita durante quince días. Nosotros vamos a estar nueve días junto a ella. Por eso vamos a decirle a esa reina hermosa que aquí estamos, que seguimos venerándola y que deseamos que en todo se haga la santa y divina voluntad de su Hijo Jesús. Iniciemos entonces todos estos nueve días con nuestra señora peregrinando. Vamos a decirle Ave María Purísima Salve María por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús mi Señor y Redentor yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Oración inicial para todos los días. Señor mío Jesucristo Dios y hombre verdadero creador y reentor mío por ser vos quien sois y porque osamos sobre todas las cosas a mí me pesa de todo corazón haberos ofendido y propongo firmemente nunca más pecar confesarme cumplir la penitencia que me fuera impuesta y apartarme de todas las ocasiones de ofenderos os ofrezco mi vida obras y trabajos en satisfacción de todos mis pecados y confío en vuestra bondad y misericordia infinita me los perdonareis por los méritos de vuestra preciosísima sangre pasión y muerte y me daréis gracia para enmendarme y para perseverar en vuestro santo servicio hasta el fin de mi vida amén primer día oración reina inmaculada que apareciendo personalmente cual majestuosa señora en la gruta de los hordes honráis con vuestra benigna mirada y con la comunicación de vuestros secretos a la pobre y enfermiza bernardita tanto menos estimada de los hombres por la falta de toda cultura cuanto más acepta a vos por el candor de su inocencia y el fervor de su devoción obtener para nosotros la gracia de que poniendo siempre nuestra gloria en hacernos gratos al Señor con una vida enteramente conforme a nuestros deberes nos hagamos al mismo tiempo merecedores siempre de vuestras especiales bendiciones amén y honrándole le dedicamos tres avemarías y un gloria pidiéndole el favor que tanto necesitamos de ella Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén y con esta novena queremos pedirte Madre hermosa Madre de los hombres por todos los enfermos por favor virgencita clama a tu amado Hijo por todos y cada uno de ellos por la salud de Venezuela y del mundo entero esta es nuestra especial petición en esta novena oración final bajo vuestro amparo nos acogemos Santa Madre de Dios no desprecéis nuestras súplicas en las necesidades sino líbranos de todos los peligros oh Virgen gloriosa y bendita ruega por nosotros oh Virgen de Lourdes para que seamos dignos de las promesas de Jesucristo Dios eterno y compasivo concédenos la gracia de vivir santa y cristianamente venerando a la Virgen Santísima de Lourdes para que seamos dignos de su intercesión en la vida y en la hora de la muerte por Cristo nuestro Señor Amén Oración para pedir la salud de los enfermos a la Virgen de Lourdes oh Amabilísima Virgen de Lourdes Madre de Dios y Madre nuestra llenos de aflicción y con lágrimas fluyendo de los ojos acudimos en las horas amargas de la enfermedad a tu maternal corazón para pedirte que derrames a manos llenas el tesoro de tu misericordia sobre nosotros indignos somos por nuestros pecados de que nos escuches pero acuérdate que jamás he oído decir que ninguno de los que han acudido a ti haya sido abandonado Madre tierna Madre bondadosa Madre dulcísima ya que Dios obra por tu mano curaciones sin cuento en la gruta prodigiosa de Lourdes sanando tantas víctimas del dolor guarda también una mirada de bendición para nuestro pobre enfermo todos los enfermos de Venezuela y del mundo entero alcanzarles de vuestro divino hijo Jesucristo la deseada salud si ha de ser para mayor gloria de Dios pero mucho más alcanzarnos a todos el perdón de nuestros pecados paciencia y resignación en los sufrimientos y sobre todo un amor grande y eterno a nuestro Dios prisionero por nosotros en los sagrarios Amén Virgen de Lourdes rogad por nosotros consuelo de los afligidos rogad por nosotros salud de los enfermos rogad por nosotros Amén bendita sea tu pureza y eternamente lo sea pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza a ti celestial princesa oh Virgen Sagrada María yo te ofrezco noche y día alma vida y corazón míranos con compasión y no nos dejes madre mía y danos tu santa bendición que la recibimos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén los dejamos con el culmen de toda oración la Santa Eucaristía feliz y bendecida noche para todos los dejamos